Una noche del año 77, el 8 de septiembre del 77, yo sabía que en algún momento iban a venir por mí porque ya habían caído todos mis compañeros del pequeño grupo en que yo militaba. Vinieron, vinieron a mi casa, ahí en Villa Italia, en la calle San Espeña y se identificaron como personal de ejército, tres hombres y venían con mi nombre a preguntar si yo estaba ahí. Me llevaron con ellos, revisaron la casa de arriba abajo, se hicieron dueños de la casa sin ningún tipo de orden de allanamiento. Sacaban papeles, cosas de los placares arriba, fotografías, sacaban, preguntaban qué es esto, qué sé yo. Me llevaron fotografías, algunas cartas que les interesaron, todo lo que les pareció sospechoso se los llevaron sin pedir ninguna autorización y me llevaron a mí. Yo esa noche estaba sola con mi mamá, así que mi mamá se quedó ahí esperando. Yo soy María del Carmen Silva, soy nacida acá en la ciudad de Tandil, nací en el año 57, 8 de enero del 57, me crié en el barrio de Villa Italia, soy la segunda de tres hermanos, tengo una hermana mayor y un hermano un año menor que yo. Fui a la escuela primaria, en la escuela 21 del barrio, me crié en un barrio muy popular donde había muchos trabajadores, muchos ferroviarios, muchos metalúrgicos. Nos atendíamos en el policlínico ferroviario que era como una familia, la familia ferroviaria realmente funcionaba como una familia. Éramos chicos y recuerdo que íbamos solos al dentista o si nos tocaba también íbamos solos al médico porque ahí nos sentíamos protegidos, casi como en nuestra casa. Tuve una infancia muy linda, muy feliz, una familia unida, padres muy cariñosos. Y mis padres eran peronistas, no eran militantes activos, pero habían vivido la primera época del peronismo, se habían casado en el año 49, así que recordaban aquellos años con mucho amor, nos contaban historias muy lindas de cómo vivían los trabajadores en esa época, de los gustos que podían darse, de cómo el Estado los protegía. Y bueno, cómo cambió después la vida y toda la injusticia que tuvieron que vivir después. Con la persecución de todos los que eran militancias, seguidores de Perón, todas las prohibiciones, todas las prohibiciones ridículas, extrañas. Hoy nos llamaría la atención que se prohíban decir determinadas palabras o cantar la marcha peronista o cualquier canción relacionada o que se prohíban libros. Pero bueno, en esa época, en los tiempos en que yo era chica, era así. Sí, había muchos golpes de Estado en aquella época, porque cuando hablamos de la última dictadura del 76, no estamos hablando de la primera dictadura. Yo recuerdo cuando era chica despertarme a la mañana con marchas militares, y era muy seguido, a partir del golpe de Honganía contra el gobierno de Ilia. Los anteriores no me los acuerdo porque era muy chica, en el 66 yo tenía 9 años, ya tengo registro. Después golpes entre ellos, entre los mismos militares. Mucha presencia militar en el barrio, porque vivíamos cerca de los cuarteles. Y yo recuerdo, por ejemplo, de repente ver soldados arriba de los techos de las casas, y la gente lo naturalizaba porque decían, ah, están haciendo maniobras. Salían del cuartel a hacer ejercicios militares ahí, entre el barrio, apuntaban, se ejercitaban. Era una presencia muy naturalizada. Yo llegué a mi adolescencia, entré a la escuela secundaria, era el año 1970. Ya empezaba a haber un intento de diálogo con el peronismo, y con Perón específicamente, que estaba en el exilio, desde el gobierno militar de Lanuce. Entonces empezó a trabajar para el regreso. El peronismo del general Perón a la Argentina, más que nada debe ser apreciado por el pueblo argentino. En el 72 Perón regresa, y había mucha efervescencia política. Y también había violencia, porque, claro, habían sido años de mucha violencia, donde al no haber una salida democrática, desde las bases se habían generado respuestas violentas también. Y los trabajadores luchaban por sus derechos, porque una vez que habían tenido derechos, ¿por qué iban a permitir que se los quiten? Yo era adolescente, pero me sentía peronista. Y cuando terminé mi escuela secundaria, quería seguir una carrera universitaria. Y estaba la universidad en Tandil recién nacionalizada, que fue una lucha en lograr la ley de nacionalización. Finalmente, en una buena síntesis, sacaron la ley que creaba la Universidad Nacional del centro de la provincia, porque la Universidad Nacional la pedía Olavarría, la pedía Azul y la pedía Tandil. Entonces, bueno, se creó esta universidad con el rectorado en Tandil y con facultades en estas tres ciudades. Y en Tandil teníamos la Facultad de Humanidades. A partir de la nacionalización se llamó Facultad de Humanidades. Yo fui a averiguar y me gustó la carrera que se llamaba Asistente Social. Y me anoté en esa carrera. Y me gustó mucho para mí la entrada a la universidad fue entrar a un mundo distinto. Yo descubrí materias humanísticas que yo nunca había tenido, porque yo me había recibido en la Escuela Nacional de Comercio de Perito Mercantil. Nunca había tenido filosofía, sociología. Bueno, para mí fue un descubrimiento, un abrir los ojos. Y conocí profesores admirables y bibliografía y compañeras de estudio con las cuales me podía juntar y compartir cosas. Y empecé a militar en la juventud universitaria peronista. Me ofrecieron integrar un centro estudiante que justo se renovaron autoridades. Dije que sí, estábamos en el año 75 y bueno, en el 76 vino el golpe. Nosotros tuvimos compañeras detenidas en Tandil en una volanteada el 22 de agosto del 75. Y estábamos en democracia y fueron puestas a disposición del Poder Ejecutivo. Y fueron detenidas, nada, estaban volanteando. Fueron llevadas primero al destacamiento de Villa Italia y de ahí a la cárcel de Azul. O sea que las cosas no estaban fáciles antes del golpe. Pero después del golpe la vida se volvió muy peligrosa. Sobre todo para aquellos que teníamos alguna militancia. Pero para todos en general. Porque cuando se desata el terrorismo de Estado, se desata una impunidad tal que nadie puede pensar que está a salvo. Porque era al barrer. Era si estabas en una agenda de un detenido. Era si tenías un problema personal con algún miembro de alguna fuerza de seguridad. Ahí valía todo. Porque la impunidad hace eso. Valía todo. Al pueblo de la nación argentina. El país transita por una de las etapas más difíciles de su historia. Colocado al borde de la desgregación, la intervención de las fuerzas armadas ha constituido la única alternativa posible frente al deterioro provocado por el desgobierno, la corrupción y la complacencia. Y bueno, yo permanecí. Yo seguí yendo a cursar mis materias como se podía. Porque empezaron a faltar profesores por la misma represión que había. Se empezaron a prohibir libros que eran básicos de la bibliografía de la carrera. No había centro de estudiantes. Los horarios eran más complicados para poder cumplir. Pero en el año 76 lo pasamos. Nos enterábamos de compañeros y compañeras que eran detenidos. Decíamos se llevaron. Se llevaron a tal. Se los llevaron. Pensábamos. Se los llevan para conseguir alguna información y los vuelven a soltar. Eso pensábamos al principio. Una noche del año 77, el 8 de septiembre del 77, yo sabía que en algún momento iban a venir por mí porque ya habían caído todos mis compañeros del pequeño grupo en que yo militaba. Y bueno, vinieron, vinieron a mi casa, ahí en Villa Italia, en la calle San Esteña. Y se identificaron como personal de ejército, tres hombres y venían con mi nombre a preguntar si yo estaba ahí. Me llevaron con ellos. Revisaron la casa de arriba abajo. Se hicieron dueños de la casa sin ningún tipo de orden de allanamiento. Sacaban papeles, cosas de los placares arriba, fotografías, sacaban, preguntaban qué es esto, qué sé yo. Se llevaron fotografías, algunas cartas que les interesaron. Todo lo que les pareció sospechosos se los llevaron sin pedir ninguna autorización y me llevaron a mí. Yo esa noche estaba sola con mi mamá, así que mi mamá se quedó ahí esperando. Me llevaron a un lugar encapuchada en un auto con estas tres personas. Muchos años después supe que era la huerta ese lugar, el predio del ejército que está ahí camino a la base. Y ahí sufrí interrogatorios bajo tortura. Ellos insistían queriendo información. Yo, gracias a Dios, no tenía información porque yo había militado con muy poquitos compañeros y casi no conocía ni nombres ni apodos. Así que era muy poco lo que yo podía aportarles. Pero bueno, ahí me tuvieron tres semanas. Desde el 8 hasta el 21 de septiembre. Así que yo pude detectar muchos detalles del funcionamiento de ese lugar, de las características físicas, aunque no las podía ver. Pero en tres semanas yo estuve muy alerta y trataba de ir registrando qué pasaba a mi alrededor. Porque además necesitaba saber, tener alguna previsión de qué podían estar haciendo. Entonces me di cuenta cómo eran los cambios de guardia, cómo era el edificio, porque me fueron cambiando de habitación. Estuve en una, en otra. Enfrente era el lugar en donde torturaban a pocos metros, había una especie de galpón de chapa. Yo escuchaba, además de que yo también estuve en ese lugar, ¿no? Pero yo escuchaba los gritos de personas maltratadas ahí. Escuchaba a otros detenidos que estaban en otras habitaciones. Y pude detectar muchos, muchos detalles que son los que aporté a la causa, que con el tiempo fueron muy importantes para poder avanzar con la investigación. Sumados a los datos que dieron otros detenidos, yo notaba que era como un lugar de paso, que los detenidos en general varones eran una sola vez una chica. En general estaban muy poquito tiempo y se los llevaban, como que era un lugar de paso. O venían, un día escuché a un chico que hablaba de que venían de la cárcel, o venían de otro lugar, o venían de estar libres. Pero no permanecían mucho tiempo, y yo permanecía. Un día me dicen que me liberan. Me liberan, entre comillas, porque yo después tenía que seguir presentándome con lo que ellos le llamaban personal del ejército. Más o menos por dos meses más, más o menos. Sí, porque yo salí el 29 de septiembre, sí, tres meses más, tuve encuentros así esporádicos con esta gente, hasta que yo tenía que llamar a un teléfono y ellos me daban cita en algún lugar. Hasta que ya en enero, fines de diciembre, enero, yo llamaba y era como que, donde llamaba, que decían comando de brigada, era una dependencia del ejército. Me decían como que no sabían quién era yo, no sabían para qué llamaba, como que no entendían, se hacían los que no entendían. Y bueno, yo llamé algunas veces y después dejé de llamar, con mucho miedo, porque yo había salido de ahí amenazada, que no le contara eso a nadie, porque me iban a matar a mí y a quien me escuchara, si fueran mis padres o mi médico o quien fuera. Así que yo no le conté nada a nadie, dejé de llamar con miedo de que me vengan a buscar de vuelta, porque la verdad que el miedo es terrible, me causaba horror imaginarme que me pudieran venir a buscar otra vez para llevarme a ese lugar. Yo me di cuenta que me vigilaban, que me seguían vigilando, a pesar de que no me tenía que presentar. Entonces dejé de estudiar, dejé de ir a la facultad, para no ser un peligro para los que me rodeaban. No, porque la gente, mucha gente tenía miedo de mí cuando volví, de mí, de mi familia, no se nos querían acercar. Miedo justificado. Y otros no tenían miedo, pero yo tenía miedo por ellos. Y bueno, cuando empezó la democracia, que se hicieron los juicios a las juntas, se empezó a investigar, me fueron a ver, me acuerdo que Estela Bassi fue a mi casa a preguntarme si había enterado que yo había estado detenida, y yo le conté un poco, le conté cosas muy concretas de cómo era el lugar en donde había estado, pero no le di detalles de nada porque yo no quería contar lo que me había pasado. Yo todavía tenía mucho miedo y además tenía dos hijas, muy chiquititas, y tenía miedo por ellas. Así que yo no participé en los juicios por la verdad, no fui a declarar, me mantuve al margen, solamente me informaba, pero me mantuve al margen, no le decía a nadie que a mí me había pasado esto. Por muchos años yo iba a los actos que se hacían, pero yo no le decía a nadie que yo había sido víctima. Y recién me atreví a contar todo esto cuando, en el 2006, después de que Néstor Kirchner impulsa la anulación de las leyes, y el Parlamento anula las leyes de impunidad, de obediencia final, de obediencia debida, de punto final, cuando él logra que se anulen esas leyes y entonces empiezan a abrir las causas por delitos de lesa humanidad, a reabrir otras que habían quedado cerradas por la ley de punto final y de obediencia debida, bueno, me contactan del grupo Memoria y me dicen que tengo la oportunidad, si quiero, de ir a declarar como testigo a Azul y fui, acepté, y fui ante el juez comparato y personal de ahí del juzgado, fiscal y secretario, pude contar todo, conté todo porque yo cuando llegué ahí, lo mismo que cuando hace pocos días tuve que ir a declarar, yo sentía que mi único compromiso era con la verdad, que era mi oportunidad de decir todo lo que me acordara, entonces yo con lujo de detalles conté todo, todo lo que recordaba, todo lo que me pude enterar, todo lo que me enteré después, si supe algo más, algún dato que pudiera servir, yo todo lo puse ahí, y la verdad que me sentí bien, me sentí muy escuchada cuando declaré la primera vez, con mucha paciencia, con mucha comprensión, porque fui sola, fui sola a declarar, no tenía un abogado, no había nadie, había un abogado que había dicho que iba a ir y no había podido ir, yo ya estaba en Azul y me preguntaron, me dijeron que el abogado no había venido, a ver si yo quería declarar igual, yo dije que sí, porque la verdad que yo, para decir lo que tenía que decir no necesitaba a nadie, y bueno, me sentí muy bien, muy contenida, eso me hizo muy bien, después seguí militando en el grupo Memoria, sobre todo colaborando con los juicios, tratando de incentivar a otros compañeros y compañeras a que se animen a ir a contar, porque no es fácil tomar esa decisión, no era fácil. Y bueno, así logramos armar la etapa de instrucción, que es la parte en que se investiga, en que se juntan pruebas, todo lo que se llevó adelante en Azul, primero con comparato, después con otros jueces, porque el juez se jubiló, después estuvo el juez Bava, hubo otros jueces y otros fiscales que fueron interviniendo, pero se logró juntar un montón de pruebas, hasta que decidieron que ya estaba, que lo elevaban a juicio, que es la siguiente etapa del proceso penal. Se elevó a juicio, correspondía al tribunal de Mar del Plata, había que esperar turno, porque hay muchas causas en el tribunal, no solamente de lesa humanidad, y bueno, y ahora nos tocó a nosotros, primero entró Montepeloni, la primera parte, la segunda parte, más otros juicios que tienen que ver con Mar del Plata, de lesa humanidad, y ahora el 25 de febrero empezó el nuestro, que va a ser por una modalidad mixta, por ahí no va a ser como nosotros nos imaginábamos que iba a ser, porque nosotros tenemos la memoria del juicio por el asesinato del compañero Carlos Moreno, que fue en Tandil, que fue tan importante, porque fue un antes y un después para Tandil, toda la movida que se hizo alrededor de ese juicio, la toma de conciencia, la participación. Cambiamos de tema, tres exmilitares y dos civiles comenzaron a ser juzgados en Tandil, provincia de Buenos Aires, por crímenes de lesa humanidad. Con total expectativa, se dio comienzo en la ciudad de Tandil, al primer juicio de lesa humanidad, que sentara en el banquillo de los acusados, a tres militares y a dos civiles, hallados responsables de secuestrar, torturar y asesinar, al abogado y militante Carlos Alberto Moreno, durante los primeros años de la dictadura militar. Fue tan importante, y bueno, y después de eso pudimos hacer las señalizaciones oficiales que se hicieron en los centros de detención en Tandil, la Quinta de los Méndez, las dos comisarías, la huerta. La huerta había sido señalizada por el Grupo Memoria para los 20 años del golpe, hay una piedra ahí, pero tener la señalización, esa gigante que te pone el Estado, es muy importante. Es muy importante para la ciudad, es reparador para las víctimas y para la toma de conciencia de la ciudad, y también es reparador para la ciudad, porque esta ciudad padeció el terrorismo de Estado. Esto es algo que no nos pasó a los que lo sufrimos en carne propia solamente, y a nuestra familia más íntima. Esto le pasó a toda la ciudad, el terror quedó, y hay que desarmar eso, y volver a sentir la libertad de expresarnos, de decir lo que nos pasó, de animarse a contar. Hay gente que al día de hoy cuenta por lo bajo que tuvo un familiar desaparecido. En este momento que estamos transitando la etapa del juicio, que es tan importante y que va a ser muy largo, porque va a durar, es una mega causa, va a durar por lo menos dos años, yo le diría a los tandilenses que acompañen a las víctimas y a los testigos que les toca testimoniar, que acompañan desde la universidad, que como siempre a disposición la universidad, con todos sus medios humanos y técnicos para que esto se difunda, el juicio se está difundiendo, las audiencias desde el aula magna, es importantísimo el acompañamiento de la comunidad de Tandil, la difusión, que sepan las generaciones actuales y las próximas, que Tandil padeció el terrorismo de Estado de una manera muy cruel, porque siendo una ciudad muy chiquita, en esa época éramos la mitad de los que somos ahora, Tandil era una ciudad de 70.000 habitantes, tuvimos muchos centros de detención para la ciudad que era, y hubo un sector de la ciudad de Tandil que no tomó suficiente conciencia, y la prueba está en que eligieron como intendente a uno de los intendentes que había sido la dictadura, porque el intendente Zanatelli fue el que desalojó a don Jorge Lester de la municipalidad, y sin embargo fue elegido y reelecto también, entonces eso a veces nos da la pauta de que hubo un sector de la ciudad de Tandil que no comprendió la gravedad de lo que había pasado. Mi mensaje es que nunca más vuelva a suceder esto, que pongamos todos los esfuerzos para que nunca más terrorismo de Estado, nunca más violaciones a los derechos humanos desde el Estado, porque el único que puede violar los derechos humanos es el Estado. Los delincuentes comunes, cuando cometen atrocidades, son juzgados, las víctimas van a la justicia y son juzgadas, por eso eso no se considera un delito de lesa humanidad. El único que puede violar los derechos humanos es el Estado por el inmenso poder que tiene, y además porque la víctima no tiene a dónde ir a reclamar. Nosotros no teníamos un solo lugar de autoridad para ir a reclamar justicia, porque donde íbamos, el que iba corría peligro de ser secuestrado también, como sucedió a cantar el estudio. Entonces, esa es la gravedad del terrorismo de Estado, de semejante violencia del Estado hacia las personas, hacia su pueblo. Entonces, bueno, no debemos permitir que nunca más el Estado cometa esas atrocidades, ni acercarnos, tenemos que darnos cuenta cuando eso se puede estar conformando un peligro de esos y reaccionar rápido, no llegar nunca a esa situación. Así que eso, terrorismo de Estado nunca más. Gracias por ver el video.